¿Y qué quiere saber el caballero Simeo? Me aburro, me aburro, me aburro. Cuéntame sobre él. Seguro que tienes cosas más interesantes que hacer que escuchar a un doctor del yerno poco sociable hablar de sí mismo. En pocas palabras, estudié varias especialidades antes de la guerra y tuve una breve carrera como investigador antes de que cayeran las bombas. Al tener la fortuna de sobrevivir, resulta que he continuado con mi investigación. Ahora me centro en la salud de los habitantes de Apalachia. No me pidas que examine ninguna protuberancia extraña. No soy esa clase de doctor. Ok. Había oído que la hermandad tenía tecnología avanzada. Como doctor y científico, eso me interesaba mucho. Mi investigación siempre necesita equipo y materiales difíciles de obtener saqueando y negociando. Bueno, vine a ver si podía llegar a un acuerdo, pero por lo que veo de sus operaciones, les falta organización. Dado el estado de mis compañeros suplicantes, tengo la hipótesis de que sus necesidades superan las mías. Muy bien. ¿Qué querías saber? Sería un tanto difícil expresarlo de forma sencilla, sin ánimo de ofender. En esencia, he estado estudiando las enfermedades de Apalachia. La gente lleva demasiado tiempo dependiendo de remedios populares y de medicinas caseras. Los efectos a largo plazo en este entorno son preocupantes. Que se pueda sobrevivir a la radiación no significa que sea seguro. Valga la pena. Sus estándares higiénicos son mejores que los de la mayoría en el cráter, pero no. Prefiero trabajar en soledad. Puede que un día mi investigación los beneficie a ellos y a los demás habitantes de Apalachia. Ok. Quizá podamos ayudarnos si nuestros caminos se vuelven a cruzar. O sea rápido. Ya no me queda tiempo que regalar. Hemos venido a proteger a la gente. Más te vale decirme algo útil. Oh, ni siquiera puede venir el mismo. ¿Es que necesita más abrillantador para armaduras? Vale, calma son. Puedo hacer algo más que luchar. Entonces, ¿qué tiene que decir? El problema consiste en que dos payasos de la hermandad vinieron y se llevaron varias de mis cosas a punta de pistola. Soy un hombre pacífico. De verdad. Obviamente no estaba equipado para vermelas con matones armados que me pedían lo poco que había conseguido reunir. Nunca comprendía a los saqueadores. Me gusta la vida tranquila. No necesito mucho y menos aún problemas. Pero después de esto... Lo entiendo. Vine a ofrecer a la hermandad la oportunidad de solucionar las cosas. De lo contrario. Puede que vaya a Cráter y empiece a actuar como ellos. Al menos ellos no pretenden ser los buenos. Ok. Vale. ¿Qué más querías? En el fondo soy carroñero. Siempre se me ha dado bien trastear con herramientas y me las arreglo desguazando y arreglando cosas. Cuando necesito algo que no puedo conseguir de otro modo, comercio con los de fundación o les reparo algo. Me gusta que me dejen tranquilo. Recortar a la escriba maltes que resintonice mi servo armadura. No pases de mí como si me lo estuviera inventando. Esta gente tiene la responsabilidad de arreglarlo. Sí, 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 sí. Llevaban servo armadura y decían que eran de la hermandad. Siento no haberles pedido pruebas mientras me apuntaban con un arma. Escucha, no tengo mucho, pero lo que es mío me pertenece y esta gente me lo arrebato. Los de la hermandad van de nobles y luego permiten que pase esto en su nombre. Los saqueadores actúan como lo que son y las bandas defienden a los suyos. Pues cuéntaselo a ellos y diles que hagan algo al respecto. A ver qué ocurre. Somos eslabones de la cadena, unidos en hermandad. ¿Has completado la tarea que te encargué? Bien, acabemos con esto. Tengo la lista de su llegada. Hazme un resumen con lo más destacado. La hermandad no se dedica a la caridad. Y su misión no incluye proporcionar equipo a civiles para que miren por su interés personal. Si el doctor no cede esa investigación a la hermandad de forma exclusiva y bajo nuestra supervisión, no recibirá nada. No entiendo. Eso muestra una disciplina encomiable. Si vuelve, quizá le interese la escriba a Valdés. Si así fuera, será su problema. Eso resuelve el asunto en lo que a nosotros respecta. Siguiente informe. No somos mercenarios que hayan venido a hacerte guardias a cambio de mercancías. La lucha acaba de comenzar. Mantén la disciplina. Esto no es vida. Lo ha mirado de metal. Eso es irrelevante. La hermandad no se puede alquilar a cada granjero que nos encontremos. Tenemos nuestras preocupaciones. Ya está bien. ¿Y ahora qué? No, no traficamos con armas. Tengo que volver pronto. En ningún caso habría autorizado armas para esa mujer. Pero, como nota de tu atención, sigamos. Tengo que comprender el pasado o cometeremos los mismos errores. Imposible. Pasara lo que pasara. No fuimos nosotros. Si este sitio se jode, la cagamos todos. Oye lo que te digo. La paladín Ramani diría algo por el estilo. Pero lo que él crea no nos incumbe. Nuestra gente no le robó a este hombre. No nos incumbe. Y así seguirá siendo. Eso es todo. En contra de lo que pensaba al principio, has demostrado que sabes obedecer órdenes y que eres útil a la hermandad. Debes librarte de esos instintos blandos de civil. Pero hablaré de tu apoyo en mi informe a la paladín Ramani. Si quieres unirte a nuestras filas, no me opondré. Provisionalmente te otorgo permiso para entrar en el complejo principal. Ve a ver a la escriba, Valdés. Necesitarás su ayuda para llamar la atención de la paladín Ramani. Ok. Espero que valga la pena. Ten mucho cuidado. Los calcinados, los saqueadores, los necrófagos. Quienquiera que ataque, nos pillará preparados. Ahora todo tiene sentido. Este es mi sitio. Mi misión. Quiero unirme. El caballero Shin dijo que podrías necesitar ayuda. ¿Aspiras a estar entre los iniciados? ¿Y te envía el caballero Shin? Pues estamos de suerte. La paladín Ramani decide sobre los nuevos reclutas, pero el caballero y yo tenemos alguna influencia. Resulta que necesito que alguien me ayude con una pequeña misión. Si te interesa, puedo llevarte conmigo y darte trabajo. Hazlo bien y te recomendaré. ¿Qué te parece? No has tenido ni que pensártelo, ¿eh? Déjame resumirte la misión antes de empezar. Nuestra nueva base está repleta de vieja tecnología, pero hay algo en particular que quiero investigar. Está en las entrañas de este lugar una parte de Atlas que hemos acordonado. No me gusta ir sola, así que quisiera refuerzos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Algunas cuantas. De acuerdo. Dispara. Tenemos que librarnos de América para reconstruirla. ¿Es algo normal para los críos? Lo ideal, pues sí. En la práctica, en absoluto. Se supone que mantenemos la tradición y conservamos la tecnología para mejorar nuestro presente. En su lugar, paso mi tiempo soldando cables en equipos de comunicación rotos o apretando tornillos en escáneres de rastre. Esta investigación será un golpe de aire fresco. Esto es lo que debería hacer un escriba. Espero que a esos chicos que recogimos les vaya bien. ¿Cómo se llamaban? Empezaba con M. Puedo hacer algo más que luchar. ¿Pero cómo demuestro que valgo como escriba si me paso día y noche de patrulla? ¿El viejo mundo tiene tanto que enseñarnos? ¿Por qué no lo vi antes? Los colonos quieren reconstruir, pero solo piensan en el futuro. También tenemos que comprender el pasado o cometeremos los mismos errores. Vale. Nunca lograré hacerme un nombre defendiendo el fuerte. ¿Cuándo podré salir ahí fuera y demostrar lo que valgo? ¿Qué si puedo hacerlo? Sí. Pero no es mi vocación. Aunque no te lo creas, no elegí ser escriba. Nací para ello. Mis padres eligieron esta vida por mí. Me he acostumbrado. Pero no es mía. El caballero Shin se enfurecería si se enterara de lo poco profesional que he sido. Deberíamos volver al trabajo. Lo siento. Solo trabajo. Ok. Normalmente lo haría, pero hoy te tocó a ti. Contamos con muchos iniciados capaces, pero siempre viene bien tener más. Si te comportas bien, me alegrará respaldarte. No como civil. Pero si la paladín Ramani deja que te unas a nuestras filas, podría reconsiderarlo. En especial si eres de gran ayuda en esta misión. Claro. ¿Todo listo? Genial. Por desgracia, necesito terminar unas cosas aquí. Ve bajando y me reuniré contigo en un rato. Vale. Encontrar, proteger y preservar. El entrenamiento del caballero Shin, armas y una base como esta... Ad victoriam. ¿Necesitas algo? No tengo mucho que contar. Nací después de los bombardeos, así que solo conozco este mundo. Me mudé a fundación con mis padres para empezar de nuevo en un lugar más seguro. Viví allí hasta que llegó la hermandad. Creo en un futuro mejor. Y confío en que la hermandad del acero tenga el poder para construirlo. Podemos dejar que esta guerra nos destruya... ...o aprovechar la oportunidad para construir un mundo mejor. ¿Por qué te vas? Es muy duro. Uno aprende a valorar a sus seres queridos ahí fuera. Todo lo que te encuentras intenta matarte y nunca sabes cuándo será tu hora. Pero sigo confiando en el futuro. De acuerdo. Nos vemos. Un pastel perfectamente. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Bien, ya estás aquí. Bueno, ¿qué tal vas de comprensión lectora? Quiero empezar buscando por la zona toda la documentación que hayan dejado de antes de la guerra. Te sorprendería cuánta gente se niega a hacerlo. Pasemos a otra cosa. ¿Quisiera empezar? Bajemos a ver qué encontramos. ¿Qué pasa? 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 Vamos a ver lo que hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Otra vez? Aquí hay uno. Debe de ser el Dr. Hammond, el científico jefe de Atlas. Recuperamos algunas de sus holocindas y registros en nuestra exploración. ¡Uf! 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 Creo que está bien. Hablemos un momento. Eso debería bastar. Echaré un vistazo. Informe de desmantelamiento de Atlas. ¿Entonces el proyecto iba mal? Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Fascinante. Vaya, el material que acabo de mostrarte es bastante confidencial, ¿no crees? Tengo la sensación de que no he debido enseñártelo. Es una actitud muy madura. Lo agradezco mucho. No puedo contártelo todo, pero compartiré lo que veo relevante. Antes de la guerra, Atlas no era exactamente un observatorio. Eso era una fachada. Los militares realizaban investigaciones aquí. Investigaciones muy avanzadas. Hemos venido a averiguar más y a ver qué conviene salvar para la hermandad. Al fin y al cabo, yo te pedí ayuda. Es justo prepararte para lo que puedas encontrar. Ahora sigamos algunas de las pistas de este informe. Me gustaría inspeccionar rápidamente algunos componentes clave que deberían estar cerca. Seguro que hay un terminal por aquí. Si sigue funcionando, podremos realizar una comprobación de diagnóstico. Eso nos dirá más sobre el hardware menos accesible. El informe mencionaba que la bomba de entrada de la máquina estaba sometida a mucha presión. Busquemos la válvula de liberación y giremosla a ver qué ocurre. Por último, el núcleo inferior de este nivel tendrá una caja de cableado. Vamos a echar un vistazo para hacernos una idea de las conexiones eléctricas. Debería ser una inspección sencilla, así que empieza, pero te estaré vigilando. Toma nota de los detalles y luego hablaremos de ello.